Esta semana les esperamos, vengan al estadio a disfrutar, el fútbol del Real España, que se lo vienen a brindar. Arriba en España, sí señor, será el futuro campeón. Que viva la máquina, sí señor, de Honduras es la mejor. Cuando sobamos la pelota, y nos comienzan a aplaudir, es cuando el público lo nota, y grita España hasta morir. Arriba en España, sí señor, será el futuro campeón. Que viva la máquina, sí señor, de Honduras es la mejor. ¡Sale real! ¡Sale real! Arriba en España, sí señor, será el futuro campeón. Báilalo, gózalo, tócalo, júgalo, es el Real España. Real España es el equipo que me gusta la visión, me gusta como juega y es su gusto a la nación. Báilalo, gózalo, tócalo, júgalo, es el Real España. Báilalo, gózalo, tócalo, júgalo, es el Real España. Báilalo, gózalo, tócalo, júgalo, es el Real España. Real España es el equipo que me gusta la visión, me gusta como juega y es su gusto a la nación. Báilalo, gózalo, tócalo, júgalo, es el Real España. Báilalo, gózalo, tócalo, júgalo, es el Real España. Real España es el equipo que me gusta la... Así es que muy, pero muy buenas tardes, aurinegros, aurinegros de corazón. Es un placer para mí estar reconectado nuevamente con ustedes. Aquí, pues, llevando esta... Le vamos a llevar, tenemos contacto ahí con la gente de Megaloco Jusa, que está allá en Austin, en la Florida. Es que ahí está parte de la gente. Le vamos a llevar este asiento. Yo les invito a aurinegros a que ustedes puedan compartir este en vivo para que, bueno, para que todos seamos parte del ambiente que están viviendo nuestros hermanos aurinegros allá en la Florida, previo a este partido. Vamos a ver un detalle también sobre el horario en que se va a jugar el partido. Porque recuerden que hay dos horas de diferencia con Miami. Entonces, mucha gente está confundida. Me dicen, no, a las 7. Dije, no, va a ser a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde. Pero mejor vamos a hablar acá con uno de los integrantes de los Megalocos de Jusa. Tal vez están ellos ahí. Bueno, miren, ya tienen ahí las mantas ya extendidas. Vamos a ver si alguien nos está escuchando por ahí para que nos pueda describir, nos pueda hablar sobre el ambiente que se está viviendo ahorita en las, en las, en las, en las. No sé si están ya en el estadio o si están, este, eh, en otro lado. Tal vez, no sé si nos están escuchando para que alguien pueda ir describiendo. ¿Cómo estamos, cómo estamos? Lionel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, todo bien, ¿y vos? Aquí, mira, hombre, pucha, tienen un repleto de los colores aurinegros ahí. ¿Dónde están ahorita? Estamos aquí en la playa de Miami. ¿A cuántos están del, 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 del estadio? Este, estábamos cerca, pero como decimos, venían aquí y hacer una media previa a la playa. Ahorita estamos a unos 45 minutos, pero nos estamos ahí ya unos minutos. Ok, una pregunta, Lionel. Este, el partido, a la hora local de ahí, a la hora que ustedes tienen, ¿a qué hora va a ser? El partido exactamente nos confirmaron ahora que va a ser a las 7 y 40. 7 y 40, hora de aquí. Hora de Miami, ¿verdad? Sí, hora de aquí. Ok, entonces, eso significa que aquí van a ser las 5 y 40. Ah, sí, dos horas menos, dos horas menos. Sí, dos horas menos. Entonces, sí, porque mira que hay bastante gente que está confundida con eso. Ajá. Mucha gente dice que el partido va a ser a las 7, hora de aquí, local de Honduras. Y les digo, no, no. Entonces, es importante que le aclaremos eso a la gente, que no, el partido va a ser a las 5 y 40, hora de Honduras. Ahora bien, por ahí entiendo que los organizadores van a transmitir el partido hoy a Facebook, ¿verdad? Sí, va a haber una página ahí que vamos a compartir los links de Soccer Tonight, que van a estar compartiendo la transmisión del partido. Este, te iba a decir eso sobre el horario. Incluso el equipo hoy publicó que iba a jugar el partido a las 5 y media. Y mucha gente se confundieron. Pensaron que era bien cambiado el horario de ahora de aquí, de Estados Unidos. Y no, es la hora oficial de Hora de Honduras, digamos, ¿me entiendes? Las dos horas antes. Sí, es que fíjate que no... Fíjate, eso iba importante, te hubieran aclarado eso. Yo me imaginaba, yo desde que vi los horarios, yo ayer hablé, bueno, hablé contigo y hablé también con... ¿Cómo estamos, Macarado? ¿Cómo estamos, papá? ¿Todo bien? Oíme, descríbanme el ambiente, desde dónde llegó gente, viejo, cómo están, llegó gente nueva, los negros, ¿qué dicen, viejo? ¿Qué dicen ustedes que están ahí? Mira, aquí habíamos de todo el país, hay locos de California, de Minnesota, de Nueva York, locos de Houston, de aquí de Florida, de Nashville, Tennessee, de prácticamente todo el país, locos, de varios, cuando tenemos muchos que vienen en avión, muchísimas ganaderías venimos en transporte, porque venimos en vanes para atraer más integrantes, locos de New Orleans, de todos lados. Aquí tenemos una cantidad, para el estadio, pues vamos a estar esperando más, y falta, falta mucha gente que llegue todavía. Oíme, qué excelente, hombre, y anoche, contadme qué hicieron, por ahí vi que se hicieron en vivo, que hicieron unos campos ahí, en el hotel de concentración del equipo, ¿cómo fue el recibimiento del equipo? ¿Cómo lo recibieron? Pues bien, la verdad que bien, lo que nosotros dos a veces, en la fin de nosotros, siempre apoyaron al equipo, pase lo que pase, obviamente, como les decíamos yo a ellos, que no es muy fuerte el resultado, siempre vamos a estar, pero nos duele también, ¿me entiendes? Hay maneras de perder un partido, que tenga dignidad en justo momento, y, yéndole, ¿me entiendes? que, que dejen todo en la cancha, que, que, que dejen la entrega, lo que creen el sacrificio, de lo que hace la afición, muchos fanáticos del equipo, muchos aficionados, que hace un gran sacrificio, y también nosotros, me entiendes, valoramos el sacrificio, que son los mismos jugadores, ¿entiendes? una carrera, ¿me entiendes? familia, largo, toda la cosa, entonces, le decimos que, que el sacrificio de ellos, así como para nosotros vale la pena, el sacrificio, que es venir a poder vivir al equipo, que el sacrificio de ellos, loco, sea campeonato, dejar una buena imagen, dejar un par de en el equipo, con los colores, que posiblemente para, para mucha gente, pues, no sé qué significado tenga, pero para nosotros, pues, haber significado estos colores, y, y el equipo. Perfecto, ayer, tuvieron oportunidad de hablar con algunos jugadores, con el director técnico, que hablaron, que en la parte de ellos hablaron. Sí, sí, este, bueno, con, con Julio, estuvimos hablando con Julio, con, bueno, estaban, la mayoría de los jugadores, salieron, y ahí, pues, fue que, primero se fue una previa, y luego, este, fue un par de discurso ahí, entre de parte de nosotros, y, entonces, todo fue para apoyarlos. Mira, mira, qué importantísimo, lo que ustedes hicieron, Lionel, porque, ahorita, en estos momentos, en esta situación, que el equipo está pasando, lo que menos necesita, es que, lleguen y le empiecen a dar duro, la gente, no que, lo que necesita, es que, vamos muchachos, ustedes pueden, y, escucha, estoy, estoy, o sea, yo digo, si yo fuera un jugador, y los hubiera visto a ustedes, el esfuerzo que hacen, porque, ¿cuántas horas viajaste? ¿Cuántas horas viajaste vos? ¿Cómo? ¿Cuántas horas viajaste vos, en tu caso? Ah, ahora, más de, casi 24, 25 horas. Loco, ey, imagínate, alguien levante esta murga de aquí, ve loco, subanla arriba, porfa. o sea, imagínate eso, el jugador, el jugador, mira, hazle guacha esto, para que vea toda la gente, ve. Ajá, vamos a ver, vamos a ver. Mira a ver. Guau. ¡Vamos! ¡Vamos, dale, ¡Esta! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta, de lo que ala! ¡Esta, de lo que ala! ¡Vamos! ¡Esta, de lo que ala! ¡Esta, de lo que ala! para que mire más o menos el ambiente aquí que tenemos ahorita mismo una media previa antes de irnos vamos a tomar un par de fotos aquí que ocupamos la ciudad de miami tenemos aguante y vamos con el equipo donde sea no importa el momento también bueno vamos a ver en la buena, en la mala tomo la foto para que mire como ocupamos miami para que vea como ocupamos miami que tenemos aguante aguante la B la B loco estamos en vivo para el país de mascarado y negro de los locos de Honduras aguante todo aguante todo loco 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 por favor ¡dejate de voto! ¡dejate de voto, hijo de puta! ¡aguante! ¡aguante! Aquí estamos, aquí estamos. No, realmente este es un rebaner que tienen ustedes ahí. Yo no quiero felicitarles porque no es fácil. No es fácil. El ambiente que ustedes están poniendo ahí, el viaje que hicieron, las horas de viaje, mucha gente. Pero me imagino que vienen muchos labrineros cada día en familia. Escucha, escucha, escucha. Sí. Te voy a dejar aquí con la cámara. Dale. El pecho, la parte del cabrón, todo el mundo lo sabe que es real es mi campeón. La ganación, somos pura indescribable, de las cuna la estábamos. Yo soy del labrinero, no puedo parar, la mega es una. ¡Y pongan huevos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 local. Acuérdense que el España tiene un partido pendiente que es contra la Real Sociedad. Y es ahí en donde yo no entiendo por qué lo reprogramaron hasta el 12 de abril. Si no me equivoco el 12 de abril. Nosotros jugamos nosotros jugamos, tenemos un partido contra el Honduras Progreso el 2 de abril, domingo 2 de abril vamos a jugar aquí en San Pedro Sula. Luego jugamos el sábado 8 de abril contra Olimpia y hasta el miércoles 12 vamos a jugar el partido reprogramado contra la Real Sociedad. Entonces, bien se pudo haber jugado en estos días. Bien se pudo haber jugado en estos días para no perder ritmo. Porque se supone que este partido amistoso internacional se hizo precisamente por eso. Porque venían 12 semanas de estar inactivos. Bien se pudo haber aprovechado. Yo realmente pensé que así sí va a ser. Que el España va a jugar esta próxima semana. Su partido reprogramado por la Real Sociedad. Pero no. Va a ser hasta el 12 de abril. Miércoles 12 de abril. Recuerden que este domingo 2 de abril jugamos contra el Honduras Progreso. Ese partido va a ser aquí en San Pedro Sula. Bien. Yo sé que la situación del equipo ahorita está complicada. Está complicada. Pero el apoyo el apoyo de la afición a Auri Negra debe de estar. Debe de estar. Aparte del apoyo que le damos al equipo aquí en redes sociales también el apoyo debe de existir yendo al estadio. Yendo al estadio. Vayamos al estadio. No dejemos al equipo solo. No dejemos al equipo solo. Insisto. No significa que hay todo está bien. No. No. Pero ahorita el equipo necesita el apoyo. Tenemos que estar ahí. Entonces para que el equipo podamos sacarlo de este hoyo terrible en el que la España está. Entonces vamos a leer comentarios a ver qué dice. Bueno. Teníamos ahí Orellana Díaz está ya en bueno él estaba ahí con los megalocos ahorita en la previa. Saludos desde el Houston, Florida dice dice Joshua Argueta dice hoy pita la máquina a mi Auri así es primeramente Dios que hoy gane la España dice Fernando Rivera cuando juega la España en España juega hoy a las 5.40 de aquí de Honduras mi hermano va a jugar allá en Houston Florida dice Adelfo Ramírez manda dice Fernando Rivera con quien juega la España juega con un equipo de la ciudad de la Florida dice Arturo Quintanilla manda corazoncitos a Uri Negro dice Dave Dave Berson Gilberto Urbina Aceituno dice saludos enmascarados saluditos Gilberto dice Joshua Argueta lo bello dice manda corazoncitos a Uri Negro dice Yaudel Romero dice lo más bello lo más bello llevo los sentimientos a Uri Negro saludos desde San Pedro Sula Cortés torturas para la familia Romero Ceguera así es que igual si quieres salir a Uri Negro y darme tu punto de vista sobre estas tres jornadas que se vienen a ver que piensas a ver como lo miras puedes llamar al 9906 6596 repito 9906 6596 para que me des tu punto de vista tu punto de vista este bueno vamos a seguir con más comentarios dándole lectura José Fuentes dice aguante Real España saluditos para Josías Orellana Díaz bueno manda caritas que todo está bien dice Cristóbal Balsaño dice hay banda aurinegra en USA así es hay bastantes aurinegras en Estados Unidos Orellana Díaz dice Estados Unidos dice dice Edi Miranda aguante Laura excelente mega USA dice así es dice Joshua Argueta te llevamos dentro del corazón así es dice López Murcia dice enmascarado aprovecha que le diga Guasón que le den un me gusta y le den seguir en la página del enmascarado así es muchas gracias López Murcia gracias dice Orellana Díaz te llevamos dentro del corazón dice aurinegro bueno ahí está el número para los que quieran llamar dice 9906 6596 dice Edwin Lainez saludos megalocos de mi bella ciudad de San Pedro Sula saludos desde Estados Unidos y de aquí dice bueno también ahí Edwin Lainez imagino que está allá también manda saludos dice Ale Mascarado saludos para Edwin dice Sisto Moya dice vamos a ganar así es esa es la actitud mi estimado dice Juan Carlos Lago Banega dice con todo real así es con todo dice Edwin Lainez que hermosos que sientan estos colores como la hinchada Eduardo Ávila dice los tenemos Leónel Chávez dice José Vázquez dice con todo dice Orellana Díaz dice Aguí Negro de corazón dice Erickson Neymar páginas de saludos dice bueno ahí está Erickson bendiciones dice vamos a ver a Orellana Díaz saludos Perringen saludos Erickson Neymar saludos bendiciones por la bendiciones por la transmisión dice Oscar Orlando Castellano saludos cordiales a todos arriba la máquina dice Oscar Orlando dice Franklin Montalbán dice lo vas a transmitir si vamos a compartir el link para que ustedes lo puedan ver porque si va a ser transmitido por Facebook por Facebook si es seguro que va a ser transmitido no sé si por YouTube también vamos a estar pendientes para poder compartir el link para que puedan ver el partido recuerden el partido es a las 5.40 horas de Honduras 5.30 5.40 horas de Honduras no me vayan a confundir dice Edwin Laines dice vamos máquina dice Guillermo Cruz dice saludos desde Houston Texas dice bueno saludos a toda la banda de la USA con el número de Auri Negro se fueron para la Florida dice Dice Orellana saludos Miami aquí andamos desde New Jersey viajando sí hombre ahí te vi que llegaste anoche con los Megalocos Brian José Castellano saludos a Auri Negro mascarado a toda la máquina así es dice Franklin Montalbán vaya estamos pendientes de la transmisión aguante la banda loca Villanueve engabillado dice bueno saludos para Franklin Montalbán así es que bueno ya saben se vienen estos dos partidos hasta el 2 de abril jugamos domingo 2 de abril y abril jugamos contra el Honduras Progreso en San Pedro Sula luego jugamos el sábado 8 contra el Olimpia ese partido va a ser en Comayagua si no me equivoco no me equivoco va a ser en Comayagua luego el miércoles 12 jugamos el partido reprogramado contra la Real Sociedad entonces ahorita esta semana que viene no va a haber fútbol con el parón que hay de Semana Santa pero bueno así es yo hubiese preferido que el partido reprogramado contra la Real Sociedad se hubiera jugado esta semana que viene pero no sé por qué tomaron esa decisión no sé me imagino que después consensuado lo hablaron alguna estrategia tendrá pero espero igual que si es por estrategia ojalá que salga bien para bien del equipo para bien del equipo entonces a Uri Negro entonces le llevamos parte del ambiente de allá en Estados Unidos yo les quiero agradecer mucho a la gente de Estados Unidos porque hubieron a Uri Negro que me llamaron preguntándome si yo iba a hacer el viaje que ellos me daban a su disposición su casa que me iban a traer al aeropuerto y todo créanme créanme que yo les agradezco de corazón no es que yo no haya querido ir por supuesto yo tenía ganas de ir pero pero se me imposibilitó no podía viajar en estos momentos por bastantes situaciones que están pasando acá y no podía yo irme porque se me iban a complicar las cosas aún más entonces mi agradecimiento a todos a todos los a Uri Negro que se tuvieron el costo de llamarme y de extenderme la invitación para que yo pudiera hacer el viaje pero créanme de corazón yo se los agradezco mucho en otra ocasión será que vamos a poder hacer el viaje aquí es que pero bueno estar pendientes esperar la hora del partido por ahí me dijo Leonel de que iban a hacer una caminata cuando estuvieran cerca del estadio previo entonces vamos a estar pendientes de las redes sociales de Megaloco Usa para vivir la caminata como que si estuviéramos allá y que obviamente el apoyo nuestro corazón nuestro sentimiento está puesto allá con nuestro club y hay que apoyarlo entonces Auri Negro un consejo un consejo o una recomendación que yo doy es que cuando el equipo juegue de local vayamos a apoyar el equipo esa es la mejor forma de exigir resultados a nuestro equipo nuestro equipo yendo al estadio es muy triste que solo mil personas hayamos ido a participar los partidos de la España de local es muy triste yo sé que han habido problemas yo sé que muchas veces la gente de la directiva se pone los moños yo sé pero ya las cosas ya se van abriendo ya se van aclarando un poquito entonces hagamos nosotros nuestra parte vayamos a apoyar el equipo y al final nosotros vamos por por la máquina por la máquina entonces bueno no 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 ya vamos a cortar la transmisión les agradezco mucho siempre por estar pendientes muchas gracias por seguir la página del enmascarado les cuento que ya estamos ya somos más de 10.500 el objetivo es llegar a todos los agronegros esta página es creada para no exclusivamente sino que es creada para afición agronegra obviamente las demás aficiones de otros equipos nos siguen van a ser bienvenidos no tengo ningún problema porque al final nosotros aquí somos abiertos y aquí nosotros respetamos si ustedes maratón si usted un limpio usted montado usted vida usted no importa porque puede comentar puede hacer su comentario aquí somos abiertos algo importante también tengo pensado hacer aparte de eso que andamos buscando patrocinadores andamos buscando patrocinadores si usted tiene un negocio y quiere apoyar este proyecto comuníquese y nosotros vamos a ponernos de acuerdo ahí para darle publicidad a su negocio yo sé que no va a ser la gran cosa pero yo tengo muy buenas ideas para 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 publicidad y de algo le va a ayudar al igual también que vamos a empezar a incorporar también voy a empezar a invitar aficiones de otros equipos para que debatamos siempre antes en la previa de cada partido oigan bien en la previa de cada partido por ejemplo si juega España Maratón voy a buscar un maratón excepcionado e invitarlo para que de sus puntos de vista de maratón y ahí nosotros generamos un poco de balance y obviamente y vamos a generar un debate pero obviamente no es de que nos vamos a insultar no es de que nos vamos a faltar al respeto nada de eso pero si un debate porque es bonito pues porque si uno dice una cosa y todo el mundo está de acuerdo como que no entonces eso lo vamos a hacer tengo en idea de eso entonces espero de que nos vaya bien espero que nos vaya bien porque al final es eso entonces ya saben agronegros ahorita a las 5.30 5.40 es el partido estén pendientes porque les vamos a pasar el link donde van a transmitir el partido y bueno bueno tengo acá un mensaje de whatsapp espérenme déjenme ver enmascarado ahí me mandan el video de la barra aquí lo quiero soy seguidor tuyo man atentamente edin lainez ah bueno edin lainez me escribió el whatsapp ahí ahorita bueno así es edin vamos a estar pendientes de ahí yo les voy a mandar el enlace del partido para que todos puedan verlo así es que un saludo saludo excelente para mí siempre va a ser un placer estar en comunicación con ustedes se les aprecia y bueno y como decía marcelo zinelli chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.